Tengo muchos motivos que me hacen recordarte Tu voz, tus ojos, tu sonrisa, deseo mirarte Tengo los labios otra vez para besarte Te fuiste, fueron muy claras las palabras que dijiste Yo no te quiero, estoy con otro y ya lo viste Que en mi corazón tú nunca estuviste Pero volverás y escucharás esa canción que te cantaba Tus ojos tristes te dirán que ahí estaba Entregándote mi amor porque te amaba El tiempo no ha podido borrar un solo momento En que te amé y sé que ese es mi tormento El quererte hasta que ya esté muerto Pero volverás y escucharás esa canción que te cantaba Tus ojos tristes te dirán que ahí estaba Entregándote mi amor porque te amaba Pero volverás y escucharás esa canción que te cantaba Tus ojos tristes te dirán que ahí estaba Entregándote mi amor porque te amaba Entregándote mi amor porque te amaba Gracias.